Buenos días, señor Diego Nicola, del Fortín Gaucho, Chacho Peñalosa, Santa Cruz del Lago Córdoba, agrupaciones y autoridades presentes. Hoy, como todos los 12 de noviembre de cada año, llegamos a este lugar histórico para conmemorar el triste y cobarde asesinato de nuestro general. Muchos son los hombres que llenaron libros de nuestra historia argentina con aciertos y errores, pero siempre respetando sus ideales y convicciones. Como jóvenes de nuestro departamento, queremos mantener viva y ardiente la memoria de nuestro máximo cabrillo yohano, Ángel Vicente Peñalosa.